Bueno, ahora ya está a punto de empezar esta competencia. 200 participantes, 5 kilómetros, 2 horas. ¡Uy, empieza! Ahora sí, estos son los chicos que van a hacer el arranque. Me asustó. ¡Ah, good luck! ¡Oh, con perro! ¡Con su perro, Teba! ¡Chau! ¡Wow! ¡Avencute! ¡Halo! ¡Ah, mira! Caminando también, todo vale. Todo vale. La cosa es participar. ¡Ah! Vamos a ver ahora, esperar una hora. ¡A tomarse un cafecito!